hola amigos estamos aquí en un nuevo gameplay y bueno vamos a jugar Mujer 1.1 solo esta parte me falta un personaje, el misterio le falta mostrarle a ver como es la apariencia y bueno a ver spider-goman el misterio es muy contra trucho muy trucho no se pierde contra el misterio quema el misterio ¡Ganel! ¡Ganel! mira eso eso solo hace misterio no pago en spider-goman ni eso encontré mi target esto debería ser claro ¡Fuente! ¡Ganel! 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 Bien, hay coj**o Bien No contamos Está no vendo, ¿no? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es el gozo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Vale! Me bloqueo, me bloqueo ¡Vale! ¡ perdón! ¡Vale! ¡Cine dos! ¡Vale, ah! ¡Vale! 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 ¡Vale, a ver! Yo luchaba, ¿es? Ya, no me mató así de fácil, ya Madre, madre, güey, go, güey No, 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 diablos ¡Como! ¡Multiple! 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 ¡Multiple kick! ¡Multiple kick! ¡Multiple kick! ¡Multiple! ¡You just messed with a warm guy! ¡Demonios! ¡Hey-o! ¡Multiple a fuego! ¿Tú le estás intentando? ¿No? ¡Hasta la biota! ¡Suscríbete! ¡Multiple! ¡Aquí! ¡Ned Aero! ¡Scarter Shot! ¡Huy! ¡Ned Aero, Poison! ¡Ned Aero, Dead Aero, Scatter Shot! ¡Scatter Shot! ¡Ooo! ¡One beat to Poison! ¡Scatter Shot! ¡Scarter Shot! ¡Comon, Team! malo que si malo que malo vamos a probar con carnage y ya esta vamos con carnage este es el rondo de carnage este es el rondo de carnage esta es una ronda de lanza el rondo de la ronda de el ronda de la 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 ¡Suscríbete al canal!